Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Se fue en nuestros brazos, muere la niña de 3 años que emocionó las redes durante su lucha. Hay experiencias de vida que nadie quiere vivir, pero que, lamentablemente llegan y la única opción es luchar y no darse por vencido. Esta es la historia de Hesme Andlay, una pequeña de tan solo 3 años que se convirtió en estrella de las redes sociales tras batallar contra la leucemia, después de haber sido diagnosticada con la agresiva enfermedad cuando tenía 22 meses de edad. Rebecca y Will Andlay, padres de Hesme, del sur de Londres, confirmaron la trágica noticia del fallecimiento de su hija el día de Año Nuevo en su página de Facebook Esme Lionheart, nombrada así por la pasión y amor de la pequeña por los leones. Si miras al cielo esta noche seguramente verás una estrella brillando más que cualquier otra. Esa estrella es nuestra querida niña que continuó su viaje el mediodía de hoy. Estaba tranquila y en nuestros brazos. Esme Grace Andlay 13 de agosto de 2016, 1 de enero de 2020, escribieron sus padres en las redes. Esme ha dejado un vacío muy grande no solo en sus familiares, sino en el corazón de miles de seguidores que apoyaron su lucha en las redes sociales. Esme fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda de alto riesgo un par de meses antes de cumplir dos años, cuando le descubrieron un gran hematoma mientras disfrutaban unas vacaciones familiares en Grecia. La pequeña fue sometida a un trasplante de células madre y a tres ciclos de quimioterapia, pero la leucemia regresó seis meses después, y la familia no era elegible para una segunda ronda de tratamiento gratuito en el NHS. En diciembre de año pasado, sus padres aceptaron que su hija ya no podía aguantar más esperando un tratamiento, y manifestaron que Esme ya había padecido mucho después de estar 18 meses hospitalizada. Para llenar de alegría los últimos días de Esme su familia organizó una serie de eventos recreativos, tales como grupo de teatro de marionetas y una proyección privada de Frozen 2. También programaron adorables visitas de perros de terapia y algunos animalitos muy particulares de Soulab. Sus padres hicieron todo lo posible para que su dolor fuera lo más soportable posible, y aliviar la carga tan pesada de su débil cuerpecito, pero no estaban seguros de cuánto tiempo más podría tolerar tanto sufrimiento. Nuestra hija perdió su cabello, sus uñas, tuvo vómitos a diario, su piel se agrietó por la quimioterapia. Casi muere de sepsis y anafilaxia. Recibió luz azul en la UCI después de tener una convulsión que la dejó temporalmente en coma por una infección cerebral, revelaron sus padres. La pareja reveló que la madre tuvo cuatro pérdidas involuntarias, una de ellas antes de concebir a Esme, su única hija, y que casi le cuesta la vida. Después del diagnóstico sus padres recaudaron más de 600.000 dólares con la esperanza de que su hija pudiera ser tratada en centros privados extranjeros. Aún cuando sus padres supieron que la pequeña tenía un pronóstico devastador continuaron con la recaudación de fondos con el propósito de lograr una base para el legado de Esme, y ayudar a otros niños que también les ha tocado vivir una experiencia similar. Miles de usuarios siguieron la situación de la pequeña en las redes sociales. Todos los seguidores conmovidos hicieron sus donaciones en la página de Cofuntme. Los padres informaron que el dinero recaudado será donado a una organización benéfica en nombre de Esme. Una gran parte del dinero que nos queda, después de gastar algunos en medicamentos nuevos y atención de apoyo, será donado a la investigación de Aml para tratar de ahorrarle a las futuras familias el dolor y la angustia que hemos vivido, dijeron los padres de Esme. Realmente es una historia que conmueve desde lo más profundo del corazón. Compártela como una manifestación de nuestras condolencias a estos padres. Honramos a la valiente Esme, que alzó su vuelo antes de tiempo. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.